Sean bienvenidos nuevamente a La Gazzetta, el periódico El Sistema Italiano, el espacio donde nos enteramos de las actividades y nuevos proyectos del sistema italiano en Guatemala. El día de hoy nos acompañan los miembros de comites, comites italianos en el extranjero, Giancarlo Merini, Eduardo Castillo y Gabriele Musto, para platicarnos un poco sobre las actividades de comites en este año y las comisiones que ha organizado específicamente la Comisión Sportello Italia. Bienvenido Eduardo. Muchas gracias. La comisión que nosotros estamos viendo, que es Sportello, la idea es tratar de involucrar a todos los inmigrantes italianos hacia Guatemala para que de cierta forma se sientan integrados a la sociedad guatemalteca y que tengan ese apoyo y ese soporte que nosotros estamos buscando al venir a Guatemala. A que no vengan a sentirse perdidos, sino a través de que sientan que hay un brazo de apoyo y personas que los pueden ayudar a dirigirse y a tratar de buscar un involucramiento en la sociedad guatemalteca. La primera pregunta que queremos hacerte, Giancarlo, es ¿qué tipo de soporte legal van a necesitar los extranjeros que llegan a Guatemala? El primero que necesita todo extranjero que tiene Guatemala es el soporte migratorio. La persona tiene que averiguar, tanto en migración como en el Ministerio de Gobernación, dependiendo de cómo entró a Guatemala, cuál es su estado migratorio. A partir de eso es que el inmigrante, en este caso italiano, puede optar por varias opciones para decidir cuál va a ser la situación con la que se va a mantener aquí en Guatemala, ya sea con una residencia permanente o con una residencia temporal, ya sea si es porque va a trabajar, ya sea si es porque viene como turista, dependiendo de cualquier circunstancia en particular del inmigrante. Posteriormente a arreglar su situación migratoria, pasamos a un segundo paso y es ¿qué va a hacer esta persona aquí en Guatemala? ¿Se va a dedicar a producir algo? ¿Se va a dedicar a viajar? ¿Qué va a hacer? Si la persona tiene un interés de producir en Guatemala, de ser alguien que va a generar ingresos, entonces hay dos maneras en que esta persona se tiene que asesorar. Primero sería buscar un permiso de trabajo para estar empleado en Guatemala y segundo sería informarse sobre los requisitos legales para abrir una empresa en Guatemala. Son ámbitos totalmente diferentes y cada uno de ellos le proporciona a la persona diferentes opciones para quedarse en el país. Ya posteriormente arreglada esa situación, ya sea su estado migratorio y la manera en que va a generar sus ingresos, pues ya la persona en Guatemala necesitaría cualquier asesoría legal específica de cualquier materia que necesitaría cualquier otro ciudadano común, ¿verdad? Pero primero sería su estado migratorio y después cómo va a generar sus ingresos. Perfecto. También los queremos invitar a que visiten la página de Comites, que es comites.com, para que conozcan un poco más de estos procesos. Esta ocasión nos encontramos con Gabriele Musto, coordinador de la Comisión Esportero Italia. Gabriele, nos gustaría preguntarle cómo está trabajando operativamente en la Comisión Esportero Italia. Ahora, la Comisión en esta fase está estructurando una serie de problemáticas que normalmente tienen los extranjeros cuando llegan al país. Nuestra idea es poder publicar estas preguntas y respuestas, soluciones a los problemas, en la página web del Comites, que se está preparando en estas semanas y esperamos que esté lista para el mes de abril. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriele. Mucho. Y te recordamos que puedes leer la segunda edición de la Gazzetta y descargarlo ya en la plataforma Made in Italy.gt y te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.